Bueno, buenas tardes a los que acaban de llegar Bienvenidos Vamos a dar inicio ya a la conferencia Voy a activar la cámara aquí Bueno, para los que no me conozcan Que creo que son la mayoría Mi nombre es César Vera Soy estudiante de geología de la UIS de noveno semestre Y hoy daré una conferencia a nombre del capítulo de la UIS ACH Acerca del tema de la geología glacial Y discutiremos las bases y su link o su relación con la hidrósfera Que es lo que más nos interesa a la mayoría Bueno, entonces voy a empezar a darle a compartir pantalla Ahí me escuchan bien, se ve bien Si se ve la presentación Si la puedes colocar en modo presentación Ahora sí Perfecto Listo Bueno, muchas gracias Listo, vamos a dar inicio Bueno, entonces Esta idea pues surge como Digamos, una forma de compartir el conocimiento Ya que, digamos, yo estuve en un periodo de intercambio En la Universidad de Quebec en Montreal Donde vi la asignatura de geología glacial Y pues, digamos, quedé pues a mi regreso a Colombia Quedé con la idea de compartir Digamos, de realizar una conferencia Acerca de este tema Que pues es muy interesante Y que muchas veces en las diferentes escuelas de geología Digamos, es un tema que no se toca tan a fondo Entonces, pues, bueno, vamos a ello Bueno, los temas a desarrollar Son principalmente cuatro Sí, o sea, este tema es muy denso Y da para mucho Pero pues, ustedes entenderán que Pues es muy difícil, sí, sintetizarlo todo Entonces, pues, intenté ponerlo más básico Y pues, aquello que se relaciona con la hidrogeología, ¿no? Entonces, bueno, el primer tema va a ser el hielo y los glaciares Que van a ser conceptos básicos El segundo es el balance de masas Donde pues, entenderemos y aprenderemos Que estos son cuestiones de ganancias y pérdidas La hidrogeología glacial Y el rol del agua en la dinámica glacial Y finalmente, pues, los recursos glaciares O pues, digamos, que se asocia a los glaciares Bueno, entonces empezamos Bueno, entonces, como muchos, pues, serán familiares Con este gráfico Este pues es un, digamos, un esquema del ciclo del agua Donde, digamos, observamos las diferentes etapas Todo inicia normalmente con la evaporación del agua en los océanos La cual se condensa en la atmósfera Y, pues, pasa a formar las nubes Las cuales, pues, son transportadas hasta los continentes Donde, digamos, si esta agua condensada Cae a la tierra en forma de lluvia Y precipitaciones Las cuales, digamos, muchas de ellas se infiltran En el subsuelo y pasan a ser parte del agua subterránea Otras se van simplemente por la ladera en escorrentía Y pasan a, digamos, a recargar ríos, arroyos, etc Pero también hay una proporción considerable Que, digamos, se precipita en forma de nieve Y se acumula en forma de hielo En los polos Y en los glaciares O, pues, las montañas Digamos, de altura considerable Donde, digamos, la temperatura es lo suficientemente fría Como para mantener De forma permanente, pues, esta nieve Y convertirla en hielo Bueno, entonces, a la derecha tenemos un esquema Donde observamos Digamos, que Del 100% de agua Que existe en el planeta Solo el 2.5% es agua dulce Y de ese 2.5% Solo, digamos, casi el 70% Corresponde a agua congelada Entonces, como podemos ver Digamos, el volumen O la repercusión de esta agua Digamos, en forma de nieve Y en forma de hielo Pues es bastante considerable, ¿sí? Ya que, digamos Digamos, pertenece O, pues, hace parte de Digamos, del agua dulce o potable Que se puede consumir Bueno, entonces, aquí Empezamos ya en materia Digamos, el hielo y los glaciares Entonces, aquí yo puse una imagen Que resume las principales masas glaciares Y su distribución a nivel global Digamos, la mayoría Se encuentran en los polos Como, pues, ustedes se podrán imaginar Sobre todo en la Antártica También en la parte Del polo norte Como al norte de Canadá En Groenlandia Sí, al norte de Europa Pero también hay una gran proporción Pues, una proporción también De glaciares Que son glaciares de alta montaña Que se encuentran en lo que son Las cordilleras Como la cordillera de los Andes La cordillera del Himalaya Y las montañas rocosas O los Alpes ¿Sí? Entonces, aquí, pues, yo resumí Digamos, agrupé, pues, estas masas glaciares En tres categorías La primera es aquella Que se encuentra en el Ártico Que, digamos, corresponde a un 10% Del volumen de hielo sobre la Tierra Aproximadamente La segunda categoría Son, digamos, las regiones extrapolares Como su nombre lo dice Son todas aquellas que están fuera de los polos Que, digamos, tiene una proporción Bastante, sí, o sea, bastante reducida Que es de 0.5% Respecto al volumen de la Tierra Y la tercera categoría Que es la Antártida Que, digamos, corresponde a un 89.5% Del volumen de hielo sobre la Tierra O sea, lo cual es Sí, es enorme Porque, pues, ustedes Como habrán escuchado en algún momento Pues, esto es La Antártida, pues, es un continente Que, pues, está congelado Y que tiene grandes masas de hielo En su, pues, en su superficie Y en ciertas zonas Bueno, aquí también puse Como una proporción Para entender esto mejor Como, digamos, unas cifras, pues Donde dice que aproximadamente 2.4, digamos, en Groenlandia Que es como la zona más representativa Del polo norte Digamos, se tiene Aproximadamente 2.4 millones de kilómetros Cúbicos de volumen de hielo Mientras que en la Antártida Esto pasa a ser 30.1 millones de kilómetros Cúbicos de volumen de hielo O sea, ahí ustedes pueden ver La O sea, la diferencia abismal Entre Groenlandia y la Antártida Bueno, entonces Ahora, digamos Ustedes se pueden hacer una pregunta Pero bueno, ¿qué es un glaciar? ¿Sí? Entonces ¿Qué se entiende por glaciar? Entonces tenemos tres aspectos Que, digamos Están en la definición El primero, pues Es que es una masa De hielo perene Es decir Que Es permanente A lo largo del año Que ocupa un lugar Más o menos vasto Y Está Representado Por un reservorio de agua Otra parte de la definición Es que Digamos Son formados Los glaciares Son formados por Transformación O densificación De la nieve en hielo Este proceso Pues voy a explicárselos Un poco más Más adelante Y Porque muestran Evidencias de Formación interna ¿Sí? Esto es porque Los glaciares Pues no son Algo estático Sino Son, digamos Algo que está En constante movimiento ¿Sí? Más adelante Aprenderemos O pues entenderemos Por qué Bueno Los glaciares Para pues todos Aquellos que Que hayan visto Geomorfología Si están estudiando Si son estudiantes De geología O una carrera fin Los glaciares Pues en Geomorfología Se dice que Son agentes De sedimentación Y de erosión Al tiempo ¿Por qué? Porque como podemos Ver en las imágenes Por ejemplo En la imagen Superior Que es de un valle Los glaciares A medida que Se desplazan Pues estos van Digamos Esculpiendo O modificando El terreno ¿Sí? Modificando El paisaje Más bien Entonces Una geoforma Característica Y que es asociada A la erosión Glacial Son los valles Enum Que es como el que Podemos observar En la parte superior En la imagen De En la imagen Superior Y en la imagen Inferior a esta Tenemos Un depósito De til Y es que Los glaciares Así como erosionan También Digamos Depositan Depositan material Que van arrastrando A lo largo De su movimiento Y estos depósitos Pues digamos Se definen Como tiles Y están conformados Por materiales De diversos orígenes Normalmente Pues son fragmentos De rocas Que tienen O sea Digamos Tienen Sus bordes Angulados Y no son redondeados Como por ejemplo Los que encontramos Cuando vamos al río Que si son Muy redondos En cambio Estos no Estos son Más bien Si más bien Esto con ángulos Pontiagudos Y todo esto Porque Han sido Transportados En suspensión Por el glaciar Y también Pues porque Los glaciares Nos aportan Registros climáticos Que no sé Si pues Muchos hayan Escuchado Me imagino Acerca de los Núcleos de hielo Que pues son Muy importantes Para toda Esta dinámica De comprender El cambio climático Y bueno Entonces Otro aspecto Es que Los glaciares Se pueden Clasificar De dos formas Tenemos Por un lado La clasificación Térmica Que en resumidas Cuentas es Si el glaciar Es a base fría O a base caliente ¿Qué quiere decir esto? La base fría Es que El glaciar Digamos En su contacto Con el subsuelo O con la litología Es esto Si es Es un contacto Seco Y por lo tanto No hay presencia De agua Mientras que El glaciar A base cálida Es digamos Donde el contacto Entre el glaciar Y el sustrato Digamos Hay presencia De agua Y por ende El glaciar Tiende a Digamos Moverse más O a ser mucho más activo Y la otra Clasificación Es la clasificación Morfológica Que pues es Digamos Según el tipo De glaciares Que se forman Y su distribución Sobre el terreno Los cuales Digamos Esta clasificación Es la que vamos A ahondar A continuación Bueno Entonces La primera categoría Son los Inlandsis O ice sheets En inglés Y capas de hielo O ice caps Entonces Básicamente Estas son Grandes Masas de Hielo Si De hielo Y nieve Que digamos Están a su dimensión Que son capaces De abarcar La totalidad De la topografía Si Es decir Están sobre la topografía Y por ende Pues no tienen Ninguna influencia De la topografía Sobre ellas Si Entonces Pues un ejemplo Pues claro Es la Antártida Que digamos En su mayor parte Está cubierta Totalmente Por hielo Y nieve Y pues Digamos La diferencia O sea Básicamente El concepto Entre inlandis Y capas de hielo Es lo mismo La diferencia Es el tamaño Porque digamos Los inlandis Tienen un área O abarcan un área Digamos Mayor a 50.000 Kilómetros cuadrados Entonces pues Es enorme ¿Sí? En cambio Los inlandis Las capas de hielo Pues no necesariamente Entonces pues Un ejemplo De capas de hielo Viene siendo Svalbard Que es un archipiélago Al norte de Noruega O Islandia ¿Sí? Que como podemos observar En las imágenes Pues tienen zonas Ciertas partes De su territorio Que están completamente Cubiertas por Hielo y nieve Pero que No representan Su totalidad Y por un lado Pues estas Sí, estos son Pues archipiélagos O islas Que pues no son Tan grandes A comparación Con la Antártida Que es Todo un continente ¿Sí? Bueno Otra Otra característica De estos Inlandsis Es que presentan Domos Y entonces Aquí yo Inserté una imagen Que es Una reconstrucción De Digamos La capa de hielo La urentidiana Que fue Digamos Una capa de hielo Que se distribuyó En el Digamos En el polo norte En la último En el último Máximo glaciar Que fue a finales Del Pleistoceno Donde digamos La capa de hielo Iba desde Desde el polo norte Hasta Las inmediaciones Del estado Nueva York En Estados Unidos Que pues Digamos Correspondería Pues a América del norte ¿No? Entonces Tenemos aquí Que estas Estos Inlandsis Se caracterizan Por tener Domos ¿Sí? Entonces los domos Básicamente son lugares Donde se Acumula Gran cantidad De hielo Y nieve Y a partir De los cuales Digamos Se empieza A extender Este material En la Sí En la superficie En el terreno Pues Entonces aquí Podemos observar Que para La capa Laurentidiana Pues habían Cuatro domos Que todos Se encuentran En En Canadá Bueno La segunda Categoría Corresponde A los campos De hielo O ice files Que básicamente Digamos Son los Glaciares Que a diferencia De los anteriores Estos Sí Estos Sí Están Influenciados Por Digamos La topografía Sí Ya que Se encuentran Restringidos Por esta Como podemos Ver en las Imágenes Y dentro De estos Pues los Los dos Tipos De glaciares Pues más Comunes Son Digamos Los circos Y los Son glaciares De circo O glaciares De valle Los glaciares De circo Como se ve En la imagen Básicamente Son zonas De Digamos De las montañas De las cordilleras Que tienen Digamos Las condiciones Favorables Para que se Acumule Gran cantidad De Hielo Y nieve Y Que a partir De ahí Pues estos Empiecen a Distribuirse A lo largo De Sí De la Topografía Y digamos A partir De ahí Muchos de Estos Se derivan Y pasan A formar Los glaciares De valle Que como podemos Ver en la imagen Pues Digamos Estos Están Restringidos Por Los valles Entre las montañas Y pues Digamos Tienen Pues esas Características Entonces Estos glaciares Pues son Digamos Los que uno Pues normalmente Está Acostumbrado A ver Sí Porque son Los de Los que se Encuentran En Sí En las montañas En las montañas De De gran altura Por ejemplo Aquí en la cordillera De los andes Pues Tenemos varios O digamos En la montaña Rocosa En los alpes En los himalayas Sí Entonces Pues aquí Yo puse una imagen Digamos Mucho más local Que Viene siendo Pues Una imagen Del pico Huicán En la sierra Nevada del Cocuy Que pues Es esto Un claro ejemplo De Este tipo De glaciares Entonces Digamos Aquí en Colombia Pues Infortunadamente Pues Muchos de Estas masas Glaciares Pues Están Desapareciendo Y pues Ya quedan Muy pocas Dentro de Las más grandes Digamos Tenemos La sierra Nevada del Cocuy El volcán Nevado del Ruiz La sierra Nevada de Santa Marta Y el volcán Nevado del Huila Aquí Tenemos otro Ejemplo De Digamos Este tipo De glaciares Son particulares Porque Digamos Son glaciares Tropicales De alta montaña Así No son No son Por ejemplo Los que Están En Digamos Lugares Que Tienen Estaciones De Invierno Donde Cae Mucha Nieve No Son Digamos Zonas Tropicales Como Colombia O Perú Ahí Viene El chat Que Había Alguien De Perú Entonces Pues Yo Creo Que Estará Familiarizado Con El Pico Huascarán Que Se En la Cordillera Blanca En Perú Y Que Es Uno De Los Glaciares Si No El Más Representativo Para Los Si Para Esta Zona Tropical De Alta Montaña Bueno Aquí Pues Para Ahondar Un Poco Más En Esto Pues Yo Pues En Su Momento Leí Un Artículo Que Se Realizó Precisamente En Perú En La Parte Del Pico Huascarán Que Se Llamaba Registros En Núcleos De Hielo De La Variabilidad Climática Y Ambiental En Los Andes Tropicales Del Perú Que Fue Realizado Por Thompson Et Al Que Son Un Grupo De Investigación De La Universidad De Ohio Entonces Básicamente Para Resumir En Este Artículo Lo Que Ellos Dicen Es Que Este Grupo De Investigación Ha Estado Tomando Múltiples Núcleos De Hielo En Si En Esa Zona Y Ellos Han Encontrado Que Dentro De Las Conclusiones O Los Resultados De Sus Estudios Encontraron Que Los Glaciares Tropicales Son Muy Susceptibles A Los Fenómenos Del Niño En Especial Aquel Que Ocurrió En 2015 2016 Que Afectó Considerablemente A Este Nevado Que Es El Pico Huascarán Y Digamos También Ellos Llegan A La Conclusión De Que La Temperatura En La Antropósfera Es De Los El Aumento De La Temperatura En la Antropósfera Es De Las Principales Causas Digamos Para El Derretimiento De Los Glaciares Tropicales También Ellos Hacen Una Estimación De Que Se Espera Que Para Finales Del Siglo 21 Aumente La Temperatura Hasta Un 4% En Los Andes Centrales Lo Cuál Pues Es Devastador Digamos Para La Conservación De Este Tipo De Glaciares Tropicales De Alta Montaña Y Por Que Digamos Pues Digamos Hago Tanto Énfasis En El Pico Huascarán Porque Digamos En Este Artículo Ellos Decían Que Digamos Este Este Lugar Representa O Pues Tiene Almacenado En Los Registros De Hielo Casi 20.000 Años De Historia Climática Si Entonces Por Endes Pues Digamos Si Si pasa El Tiempo Y Pues Siguen Las Predicciones Como Pues Como Se Han Hecho Pues Esto Va Terminar Desapareciendo Y Pues Se Va Digamos A Perder Todo Ese Registro Climático Para Esta Zona De Los Andes Centrales Bueno Ya Dejando Por Un Lado Esto Llegamos A La Tercera Categoría Que Vienen Siendo Los Glaciares De Extensión Que Como Su Nombre Lo Indica Pues Es Básicamente Cuando Digamos Se Pasa De Una Zona De Alta Pendiente O De Alto Relieve A Una Zona Pues Digamos Más Llana O Más Esto Una Planicia Entonces Pues Un Ejemplo Muy Típico Digamos Son Los Glaciares De Banquiza Que Es Como El Que Observan En La Imagen Que Esta Es La Rose Ice Shelf De La Antártida Allá A la Derecha Podemos Ver Su Ubicación Y Como Podemos Ver Pues Es Un Glaciar Que Llega Y Digamos Entra Pues Como En Una Especie De Desembocadura En El Océano Y Pues Se Observa De Esa Forma Si O sea Tiene Digamos Un Espacio Llano Para Crecer Y Pues Aumentar Su Tamaño Considerablemente Tenemos Los Ice Streams Que Básicamente Pues Son Ríos De De Hielo Como Su Nombre Lo Indica Que Digamos Tiene El Mismo Concepto Que Los Glaciares De Valle Ya Que Son Pues Grandes Masas Glaciares Que Están Pues Confinadas En Un Valle Pero Entonces A Diferencia De Los Anteriores Pues El Valle Pues Es Mucho Más Reducido Y Pues Digamos Estos Cuentan Digamos A estar Pues Tan Apretada Esta Masa De Hielo Pues Tienden A De Calor De La Antártida Y Como Podemos Observar Todos Esos Lugares Que Ustedes Ven Que Son Como Hileras De Amarillas Rojas Eso Corresponde Más Que Todo A Pues A La Velocidad Como Pueden Ver En La Leyenda Que Pueden Llegar Incluso A Mil Metros Por Año Son Bastante Rápidos Y Finalmente Tenemos Pues El Glacial De Pie De Monte Que También Se Le Define Como Pie De Elefante Que Es Básicamente Cuando Se Pasa De Una Zona De Un Alto Relieve A Una Zona De Bajo Relieve Y Pues El Glacial Tiene Un Espacio Considerable Para Expandirse Por Ejemplo Este Es Un Ejemplo Tomado Del Glacial Malaspina En El Sureste De Alaska Bueno Entonces Dejando De Un Lado La Clasificación Morfológica De Los Glaciares Comenzaremos Pues A Explicar Un Poco La Dinámica Del Sistema Glacial Entonces Aquí Yo Puse Una Imagen Esquemática Tomada De Un Glacial Para Pues Señalar Los Principales Componentes O Los Principales Elementos Entonces Tenemos Digamos La Zona De Acumulación Que Se En La Parte De Topografía Más Elevada Que Es Donde Se Acumula La Mayor Parte De Nieve Que Y Por Ende Se Define Que Es Una Zona De Ganancia Tenemos Digamos Hacia La Zona De Menor Artura La Zona De Ablación Que Es Básicamente La Zona Donde Digamos Por Efecto De La Pendiente O Por Efecto De La Temperatura La Radiación Solar Pues Hay Mayor Pérdida De Masa O Mayor De Cielo Glacial Y Por Ende Pues Si Es Una Zona De Pérdida Y Entre Ellas Tenemos Una Línea Imaginaria Que Es Una Línea De Equilibrio Que Se Denomina ELA En Inglés Que Es Básicamente Digamos Un Límite Imaginario Valga La Redundancia Entre La Zona De Ablación Y La Zona De Acumulación Si Es Aquel Que Nos Indica Hasta Que Momento Deja De Glaciares Se Mueven Pues Básicamente Porque A medida Que En La Zona De Ablación Se Pierde Masa Pues Digamos La Digamos La Masa Que Está Represada O Acumulada En La Zona De Acumulación Pues Termina Desplazándose En El interior De Glaciar Hasta Rellenar Pues Esos Espacios Dejados En La Zona De Ablación Si Es Por Esto Que El Glaciar Se Mueve Y También Pues Por La Gravedad La Pendiente El Peso Mismo Porque Si Pues Estas Esos Glaciares Pues Son Bastante Pesados Pero Ustedes Se Preguntarán Y Bueno Y Eso Está Muy Interesante Pero ¿Cómo Se Transforma La Nieve En Hielo? Que Era Lo Que Yo Les Mencionaba Al Inicio Bueno Esto Básicamente Es Un Proceso Que Se Define Como Densificación Y Es Que Digamos Cuando La Nieve Recién Cae Como Podemos Ver En El Esquema A La Derecha Pues Estos Son Copos De Nieve Que Tienen Un Tamaño Pues Digamos Considerable Respecto Al Hielo Si Entonces Estos Copos A Medida Que Caen Y Se Van Depositando Pues Van Digamos Van Digamos Rosándose Los Unos Con Los Otros Lo Lo Va Generando Pues Una Especie De Fricción Lo Cual Hace Que Estos Empiecen Como Tal A Derretirse Un Poco O A Limar Un Poco Sus Bordes Y Hacer Como Más Redondeados Pero No Se Llegan A Derretir Del Todo Porque Están En Una Zona Donde La Temperatura Es Favorable Para La Conservación De La Nieve Entonces Por Ende Pues Este Es Un Primer Paso Entonces A medida Que Se Empieza A Acumular La Nieve A Compactarse Estos Copos De Nieve Iniciales Pasan A Ser Algo Denominado Como Fidon Que Es Como Un Estado Transitorio Entre Nieve Y Hielo Entonces Como Podemos Ver En La Imagen Ya Los Tamaños Se Van Reduciendo El Espacio Entre Cada Partícula Va Disminuyendo Disminuyendo Esa Porosidad Por Decirlo Así Y Finalmente Cuando Hay Mucha Más Compactación Pues Digamos Esta Firme Termina Como Tal De Recristalizarse Y Como Tal De Compactarse Y Pasan A Formar El Hielo Entonces Como Pueden Ver En La Imagen Pues Para Que Se Forme El Hielo Pueden Fácilmente Pasar Más De 100 Años Entonces Esto Como Podemos Ver También A La Derecha De La Imagen Se Que Pasamos Inicialmente De Una Densidad Que Puede Llegar Hasta 0.08 Gramos Sobre Centímetro Cúbico A Una Densidad Que Puede Llegar Incluso A Los 0.91 Gramos Sobre Centímetro Cúbico Si Es Un Aumento Bastante Considerable De La Densidad Y Es Por Eso Que Se Define Que Es Una Densificación De Masas ¿Qué Es El Balance De Masas Se Podrán Preguntar Básicamente Es Un Método Que Se Utiliza Para Medir La Salud De Un Glaciar Y Ustedes Dirán Pero Bueno ¿Por qué La Salud De Un Glaciar Si Un Glaciar No Está Vivo Pues Si Es Cierto Pero Esto Nos Ayuda A Saber Si Un Glaciar Está Creciendo O Está Aumentando Su O O Está Disminuyendo Y Está Tendiendo A Desaparecer Si Y Esto Nos Dice Como Hey Esto Es Como Un Primer Llamado De Atención Para Estar Pendiente Y Estar Monitoreando El Glaciar O Mirar Bueno Pero ¿Por qué Se Estará Disminuyendo O Aumentando Su Masa Listo Entonces ¿Cómo Es Esto? Entonces Aquí A la Izquierda Tenemos Un Glaciar Perdón Un Esquema Una Bueno Entonces Cabe Aclarar Que Esto Es Para El Hemisferio Norte O El Hemisferio Sur Que Es Donde Hay Estaciones Entonces Lo Que Se Hace Es Que Cuando Empieza El Otoño Las Personas Van Al Glaciar Ponen Sus Instrumentos De Medición Y Los Dejan Ahí Entonces Digamos De Otoño A Primavera Pues Digamos En Medio De Esas Dos Estaciones Está El Donde Digamos En Los Lugares Con Estaciones Digamos Hay Mayor Precipitación De Nieve Y De Hielo Y Por Ende Pues Hay Mayor Acumulación Entonces Se Dice Que Esto Es Digamos Una Estación De Acumulación Por Ende Pues Vamos A observar Que Está El Pico De Acumulación En El Invierno Y Pues La Avaluación Pues Es Casi Nula Entonces Listo Las Personas Van Ponen Luego Esta Estación Del Verano Digamos Se Define Como Una Estación De Ablación O De Pérdida Y Por Ende Es Que Digamos En El Verano Se Alcanza El Pico De Ablación Hasta Que Se Empieza A Bajar La Temperatura Hasta Llegar Al Otoño Nuevamente Entonces Como Ustedes Pueden Ver Pues Esto Es Si O Se Volvemos A Llegar Al Otoño Otra Vez Entonces Los Investigadores Van Revisan Y Al Final Pues Ellos Encuentran Digamos Ellos Tienen Pues Algo Que Es El Balance Invierno Que Es Lo Que Medieron En Invierno Lo Que Se Acumuló Y El Balance Del Verano Que Fue Lo Que Digamos Se Perdió Pues Si Pues Se Midió En Esta Estación Entonces Y Esto Nos Permite Calcular Un Balance De Masas Neto Que Es El BN Que Como Podemos Ver En La Fórmula Es BN Igual A BW Más BS Si Entonces Si Este BN Da Positivo Significa Que El Balance Del Invierno Es Mayor Que El Balance Del Verano Y Por Ende El Glaciar Aumentó De Masas Si Es 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 Más Lo Que Se Ganó Que Lo Que Se Perdió Y Si Es Al Contrario Pues El Balance De Masas Va A Negativo Si Por El Echo De Que Fue Más Lo Que Se Perdió Que Lo Que Se Ganó Entonces Bueno Pues Esto Es Como La Teoría Como Tal Pero Pues Como Yo Sé Que Esto Puede Ser Muy Confuso Entonces Aquí A la Derecha Pues Puse Como Unos Ejemplos Supongamos Que Nosotros Vamos Y Vamos A Realizar Las Mediciones Digamos En El Glaciar A Entonces Llegamos Colocamos Nuestras Mediciones En El Otoño Pasa La Estación De Invierno De Acumulación Llega La Primavera Y Entonces Medimos Y Eso Nos Da Pues Que Digamos Nuestro Glaciar Ganó 50 De Masa Por Ejemplo Luego Llega El Verano Llega La Estación De Ablación Se Acaba Y Llega Nuevamente El Otoño Entonces Vamos A Revisar Y Tenemos Que Se Perdieron Pues Una Pérdida De 150 De Masa Entonces Al Hacer Nuestro Balance Tenemos Que En La Estación De Acumulación Entraron 50 Mientras Que En La Estación De Ablación Se Perdieron Menos 50 Entonces Hacemos Nuestro Balance Y Esto Nos Da Menos 100 Es decir Nuestro Glaciar Perdió Masa Y Pues Está En Valores Negativos Es Decir Está Decreciendo Mientras Que Al Siguiente Año Vamos A Hacer Balance De Masas En El Glaciar Pero Esta Vez El Valor En La Estación De Acumulación Nos Da 150 Mientras Que En La Estación De Ablación Nos Da 50 Entonces Tenemos 150 Entrada Menos 150 De Salida Esto Nos Da 100 De Ganancia Por Nuestro Glaciar Está Creciendo En El Segundo Año Y Pues Aquí Cabe Aclarar Que Estos 50 150 Que Yo Dije Son Digamos Como tal No son De Masa Si no Se Cuantifican En Equivalentes De Agua Implicado Si Si En Equivalentes En Milímetros De Equivalente De Agua Es Que Se Digamos Se Miden Pues Entonces Aquí Tenemos Los Principales Mecanismos Que Digamos Generan Acumulación A Ablación Dentro De la Acumulación Se Destacan Las Avalanchas Que Pueden Traer Gran Cantidad De Masa Glaciar De Un Lado A Otro Pero También Pueden Ser Una Causa De Pérdida Porque Sería De Pérdida Y También La Nieve Y El Hielo Pues Obvio Todas Las Precipitaciones Que Van Cayendo Son Favorables Y Las Principales Causas De Ablación Vienen Siendo Los Desprendimientos O La Deflación Que Vienen Siendo Pues La Masa De Hielo Que Se Desplaza Y Se Va Perdiendo Y También Otro Factor Que Influye En La Ablación Vienen Siendo Las Fuentes Energéticas Como Es La Radiación Solar El Aumento Del Flujo De Calor Si Entonces Pues Son Factores A Considerar Bueno Aquí En Cuanto A Cómo Se Calcula Un Balance De Masas Que Fue El Método Que Les Acabé De Explicar Pues Tenemos Dos Tipos De Métodos El Método Directo Que Es El Más Fiable Que Es Básicamente Medidas En El Terreno Que Se Define Como Método Estratigráfico Y Los Métodos Indirectos Que Básicamente Pues Son Si Como Con Fotogeología Teledetección Incluso Hay Uno Que Son Con Cálculos De Balance Hidrológico En La Cuenca Congelada Es decir Pues En El Glaciar O sea Es Medir Pues Básicamente Cuánta Agua Cae Al Fin Cuánta Agua Sale En La Estación De Abolación Y Hacer Una Proporción Pero Pues Todos Estos Métodos Indirectos Pues Igual Deben Ser Corroborados Por Los Métodos Directos Para Así Tener Digamos Datos De Terreno Que Nos Respalten Lo Que Interpretemos Y Básicamente Pues Aquí Tenemos A la Izquierda Pues Digamos Una Gráfica Excel Que Pues Es Un Ejemplo Pues Un Ejercicio Que Yo Hice En Su Momento De Un Eje Y Se Encuentra Digamos Estos Valores De Cero Dos Cientos Cuatrocientos Seiscientos Esto Pues Es La Altura Del Glaciar Digamos En En Eje X A la Derecha Del Cero Pues Es Digamos Valores De Acumulación Y A la Izquierda Del Cero Pues Son Valores De Abolación Entonces Esto Como Podemos Observar La Línea Azul Pues Corresponde Al Todos Los Valores Están Positivos Por Encima De Cero Mientras Que En La Curva Gris Que Es El Balance De Verano Como Podemos Observar Todos Los Puntos Que Se Midieron Están Pues En Pérdida Están En Abolación Si Hubo Pérdida De Maso Entonces Al Final Cuando Esto Se Cuantifica Y Se Suma Y Se Da El Balance De El Balance Pues El Balance Neto Podemos Observar Que Digamos Desde 1000 Hasta El 600 En El Eje Vertical Pues Digamos Se Ha Acumulado En Esos Puntos Hay Acumulación Es Decir Estamos En La Zona De Acumulación De Nuestro Glaciar Mientras Que En Digamos Debajo Del 600 Ya Pues Estamos En Abolación Si Todo Eso Pues Es Masa Que Se Ha Perdido Del Glaciar Y Eso Se Define Como Gradientes De Balance De Masas Bueno En Cuanto A Los Ejemplos De Los Balances De Masas Aquí Tenemos Uno Que Es Para Un Glaciar Digamos Esto Es Lo Que Se Observa Al Final Es Como Una Gráfica Donde Podemos Observar Por Ejemplo En 1980 Se Ganaron Casi 3000 Mil Milímetros De Equivalente De Agua Ah No Pero En El 1978 Se Perdieron Menos 1000 Milímetros De Equivalente Agua Si Entonces Pues Básicamente Esto Es Lo Que Se Genera O Lo Que Se Entrega Al Final Luego De Hacer El Balance De Masas Anual Si Entonces Esto Nos Permite Hacer Una Comparación Año Por Año Para Poder Monitorear Y Estudiar Nuestro Glaciar Mejor Entonces Esta En Particular Es De Un Glaciar De De Alaska Que Es El Gacial Wolverine Este De Aquí Pues Es Un Digamos Un Resultado De Un Balance De Masas Realizado Pues En La Sierra Nevaja Del Cocuy Por El IDEAM Aquí En Colombia Como Podemos Observar Tristemente Pues La Mayoría De Los Años Que Se Han Realizado El Balance De Masas Pues Esto Ha Arrojado Pérdidas Entonces Pues Esto Que Nos Indica Que Glaciar Pues Digamos Si Hay Procesos O Que Están Afectando Mucho El Glaciar Y Que Por En De Que Ponerle Mucha Atención Porque Está Perdiendo Mucha Masa A Pesar De Que En Los Últimos Años Ha Ganado Y Pues Como Les Mencionaba Anteriormente Pues Está El Glaciar Del Cocuy Como Pues Está Aquí En La Cordillera Oriental De Colombia Pues Esto Es Un Glaciar Tropical De Intramontaña Entonces Este Tipo De Glaciares Como Están En Zonas Donde No Hay Estaciones Tan Marcadas Como En Los Hemisferios Norte Y Sur Pues La Dinámica Es Similar Digamos En Cuanto A Las Estaciones De Acumulación Y De Ablación En El Sentido En Que En Las Estaciones De Acumulación Pues Estas No Corresponderían Pues Como Tal Al Invierno Donde Cae Nieve Y Todo Eso Pero Pues Donde Hay Mayor Precipitación En Digamos En La Zona Digamos Por En Colombia Y En La Estación De Ablación Que Es Donde Se Pierde Masa Correspondería Más Que Todo A Pues A Los Periodos Donde Hay Más Sequía Donde No Hay Casi Precipitaciones Y Donde Hay Más Radiación Solar Si Eso Sería Pues Más Menos Es Una Equivalencia Para Los Glaciares Para Hacer El Balance De Masas En Los Glaciares Tropicales De Alta Montaña Bueno En Cuanto A Las Formas Sedimentarias Glaciares Pues Aquí Ya Vamos A Cambiar Un Poco De Dinámica Y Pues Vamos A Entender Un Poco Que Geoformas Se A Los Glaciares Si Entonces Tenemos Formas Directas Que Son Producidas Directamente Por El Movimiento Digamos Asociadas Al Derretimiento O Al Deshielo Etc Entonces A la Izquierda Pues Volví a Poner La Imagen De La Capa Laurentidiana ¿Por Que? Pues Para Digamos Para Que Ustedes Vuelvan A Recordar Lo Que Son Los Domos Entonces Como Ustedes Pueden Observar En Digamos Expandirse En Terreno Entonces Aquí A la Izquierda A la Derecha Perdón Puse Un esquema Una Gráfica Donde Podemos Observar Digamos En Azul Oscuro El Domo Que Es Donde Se Acumula Digamos El Domo Pues Ahí Ustedes Imagínense Puma Llega La Nieve Se Acumula Ahí Y Luego Empieza A Extenderse En Lo Que Viene Ahí Como En Azul Un Poco Más Nieve Que Estaba Retenida En El Domo Empieza A Expandirse Y Luego Pasa De La Zona Próxima A La Zona Distal Que Es Ya Mucho Más Alejada De Este Y Digamos Que Es La Que Está En Celeste Y Es Cuando Empieza A Digamos A Ver Mucha Más Esto Digamos La Más Glacial Empieza Como A Disminuir Su Velocidad A Disminuir Su Empieza A Derretirse Entonces Como Pueden Ver El Desplazamiento Es Desde El Domo Hasta La Zona De Ablación Si Entonces Puedes Tener En Cuenta Esto Entonces Dentro De Las Formas Más Destacables Tenemos Los Drumlins Que Digamos En La Imagen De La Derecha Hay Un Acercamiento Que Son Estas Formas Alargadas Y Que Son Paralelos A La Base Del Glacial Cuando Glacial Se Va Desplazando Pues Estas Geoformas Se Van Produciendo Y Digamos Esto Se Produce Porque Glacial Digamos En Esta Parte Que Es La Zona Proximal Pues Va Con Mucha Más Velocidad Aquí Podemos Observar A la Izquierda Pues Un Campo De Drumlins Porque Normalmente No Se Cuentan Aislados Sino Son Un Campo De Ellos Y Digamos Estos Son Muy Comunes En La Parte De Canadá Si En La Zona De Canadá Sobre Todo En El Estado De Alberta Si No Estoy Mal Bueno Las Morrenas Son Otra Otra Tipo De Geoformas Que Son Más Asociados A La Zona Distal Si Ya Más Alejados Del Domo Cuando El Glacial Comienza A Disminuir Su Velocidad Comienza Como A Ralentizarse Un Poco Y Por Esto Estas Geoformas A Diferencia De Los Drumlins Son Perpendiculares Al Desplazamiento De La Base Glacial Si Entonces Aquí Se Destacan Las Crestas Morrénicas Que Son Las De La Izquierda Y A La Derecha Observamos También Morrenas Terminales O Laterales Que Son Las Que Se Producen Cuando El Glacial Se Finaliza La Zona De Acumulación Y Se Llega A La Zona De Ablación Que Es Donde Hay Pérdida Aquí Tenemos Otras Geoformas Que Son Las Indirectas Donde Encontramos Digamos Principalmente Los Eskers Que Son Estas Acumulaciones O Estos Montículos Serpenteantes Que Pueden Alcanzar Varios Kilómetros Que Es La Imagen De La Izquierda Y Que Son Producidos Por Infiltración De Agua En La Base Del Glacial A Medida Que Este Se Se Glaciares Que Son Aquellos Que Se Producen En La Superficie Glacial Por Efecto Del Deshielo O De La Radiación Solar Y Ahora Venimos A Hablar De La Hidrogeología Glacial Entonces Aquí Hay Que Tener En Cuenta Que Son Tres Fuentes De Agua Principales En Los Ambientes Glaciares Dentro De Ellas Destacamos Digamos En La Fuente De Agua Supra Intra E Infl En La Parte Supra Glacial Como Les Mencionaba Anteriormente Tenemos Todos Los Canales Supra Glaciales Todos Los Lagos Que Se Forman En La Parte Superficial Del Glacial Y Que Estos Se Van Digamos Infiltrando Hacia La Parte Interior Del Glacial Ya En La Parte Interior Como Podemos Observar En La Imagen De La Izquierda Pues La Infiltración Va Digamos A Ser Mucho Más Efectiva O No Dependiendo De La Cantidad De Redes O Conexiones O Tubos Pues Tuberías Pues Entre Comillas Que Haya Dentro Del Glacial Si Y Con Tuberías Pues Yo Me Refiero Es A Un Concepto Que Se Define Como La Plomería Glacial Entre Comillas Que Viene Siendo Pues Toda Esta Serie De Conductos Que Son De Tipo Cárstico Cárstico Como Superficie Y Que Con El Tiempo Pues Y Gracias A La Permeabilidad Va Abriendo Estos Conductos Y Pues Esto Está Dictado Por El Flujo Hidrodinámico Pues Pasamos De Una Zona De Mayor Altura De Glacial En La Superficie A Una Zona De Menor Altura En La Base Y Que Controla Pues El Tamaño De Estos Conductos Pues Básicamente Es La Dinámica Pero Pues Si Tenemos Gran Cantidad De Agua Superficial Pues Esto Genera Un Gran Caudal Que Se Infiltra Y Por Ente Pues Los Conductos Se Van A Abri Y Se Van A Ampliar Entonces Claro Entre Mejor Interconectado Este Un Glacial En Su Interior Pues Más Rápido Va Llegar El Agua A Profundidad Si Que Es Pues En La Zona Infraglacial Donde A veces Podemos Encontrar Túneles Infraglaciares Donde Digamos Se Destacan Principalmente Dos Tipos De Túneles Que Se Pueden Llegar A Formar El Primero Es El Tipo R Que Es El Que Donde La Presión Del Agua Es Mayor A La Presión Del Hielo Y Por End Pues Digamos Imagínense Que Pues Tenemos El Glacial Sobre Una Superficie O Si Sobre Un Sustrato Que Es Más Que Todo Cristalino Conformado Por Rocas Igniometamórficas Que Pues Estas Tienden A Tener Menos Porosidad A Ser Esto Mucho Más Rígidas Y Por Ende Pues El Agua Que Se Acumula En La Base De Glacial Pues No Se Infiltra En El Sustrato Sino Que Se Queda Ahí Por Ende Tienden A Desarrollar Esos Drenajes De Estos Sistemas De Conductos O Drenajes Detríticos En La Base Y Forman Las Geoformas Que Yo les Hablí Anteriormente Que Son Los Eskers Mientras Que Los Canales Tipo N Los De La Presión Del Agua Es Menor La Presión Del Hielo Estos Se Dan Porque El Glacial Está Sobre Una Litología Mucho Más Sedimentaria O Como Con Sobre Sedimentos No Consolidados Entonces Pues Como Estos Tienen Mucha Más Porosidad Y Permeabilidad Pues El Agua Se Puede Infiltrar Y Por Ende Digamos Genera Pues Digamos Esta Actividad Erosiva En La Parte Pues Infrayacente Al Glacial Bueno Aquí En Cuanto Al Tiempo De Residencia Glacial Como Podemos Observar En La Imagen Esto Se Puede Medir Digamos Colocando Pues Los Tintes Especiales En La Parte De En El Agua O En Los Lagos Superficiales Glaciares Y Pues Se Contabiliza Hasta Que Salga Al Interior Del Glacial Entonces Pues Esto Suele Variar De Algunos Días Algunos Meses Dependiendo De Que También Interconectado Este Un Glacial O Más Bien De Que Tan Buena Sea Su Plomería Glacial Y Las Consecuencias De Todo Esto Pues Es Que Ahí Pues Entendemos Cómo El Agua Transporta Cómo Los Glaciares Transportan Agua Desde Su Superficie Hasta La Base Y Porque Digamos Si Un Glaciar Está Pues Es Un Glaciar Digamos Sujeto A Altas Temperaturas Pues Tiende A Generar Mucha Más Agua Bueno Aquí Otro Aspecto Viene Siendo Las Descargas Masivas Y Rápidas De Agua O De Bacles Que Es Básicamente Grandes Inundaciones Que Se Generan Por Causa De Los Glaciares Y Es Cuando Digamos Tenemos Agua Acumulada En Superficie Por E Lagos O Canales Glaciares La Cual Digamos Por Algún Motivo Tiende A Infiltrarse Y A Drenarse Rápidamente Entonces Si El Glaciar Está Muy Bien Interconectado Pues Esta Agua Tiende A Llegar Mucho Más Rápido A La Base Y Si Llega Tanta Agua En Poco Tiempo Pues El Glaciar No Resiste Y Digamos Se Rompe O Se Quiebra Y Genera Lo Que Vemos En Las Imágenes Que Son Inundaciones Con Bloques De Hielo Y Material Que Se Transporta Esto Se Define En Inglés Como Glacier Lake Outburst Flood O Esta Palabra En Islandés Que Es Yokul Halup Que Pues Básicamente Lo Mismo Y Básicamente Estos Eventos Pues Se Pueden Comparar O Asociar Con Los Ladares Que No Se Si Ustedes Hayan Escuchado Este Concepto Pero Los Ladares También Son Un Tipo De Movimiento En Masa Que Se Caracteriza Por Presentar Una Mezcla De Agua Y De Varios Materiales Especialmente Ceniza Glaciar Porque Los Ladares Pueden También Ser Un De Si Un Tipo De Este Proceso De Un Yocul Jalup Como Pues En Esta Imagen Que Bueno En Este Video No Se Si Alcancen A Verlo Esperen Un Momento Ya Si Están Viendo El Video Si Ah Listo Si Pues Aquí Podemos Observar Pues Digamos Todo Ese Material Que Se Desplaza Del Glaciar Entonces Esto Fue En El 2010 Una Erupción Que Hubo En Un Volcán En Islandia Que Tiene Ese Nombre Que Muy Difícil De Pronunciar La Verde No Entonces Como Ustedes Pueden Observar A medida Que Digamos El Volcán Erupción A Pues Todo El Hielo Toda La Masa Glaciar Que Estaba En Digamos Recubriendo El Volcán Pues Termina Derritiéndose Y Termina Pues Digamos Cayendo Pues Digamos Viajando Pendiente Abajo Hasta Las Zonas Pues De Menor Pendiente Y Produciendo Pues Un Riesgo Y Un Problema Para Las Comunidades Aledañas Digamos Un Evento Así Fue Lo Que Pasó Aquí En Colombia Digamos En El Siglo Pasado En 1985 El 13 De Noviembre Que Ocurrió Una Erupción Del Volcán Nevado El Ruiz Donde Pues Pasó Esto Mismo La Masa De Hielo Que Ven A De La O A Los Volcanes Pues Es Algo Que Digamos Tenemos Que Ponerle Mucha Atención Pues Porque Es Un Evento Es Un Riesgo Geológico Muy Alto Y En Cuanto A Los Recursos A A Los Glaciares Para Terminar Tenemos Los Núcleos De Hielo O Ice Cores En Inglés Que Como Ustedes Habrán Escuchado A Esto Se Les Define Comumente Como La Biblioteca De La Tierra ¿Por Qué? Pues Porque En Ellos Albergan Información Digamos Muy Valiosa Para Diferentes Investigaciones Que Se Realizan A Nivel Planetario Es 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 Para Establecer Proxys Que Es Índices Climáticos En Diferentes Épocas ¿Y Por Qué? Pues Porque Dentro Del Hielo Pues Hay Isótopos De Oxígeno De Carbono De Nitrógeno Sí Que Se Asocian A Diferentes Épocas Y También Incluso Hay Ceniza De Volcanes Sí Es Por Eso Que Muchas Veces Se Han Logrado Tratar Eventos Volcánicos A Nivel Planetario Gracias A A Los Núcleos De Hielo Que Reportan Digamos Cenizas Para Esos Periodos También Los Glaciares Tienen Interés Para La Arqueología Y La Paleontología No Sé Si Ustedes Hayan Escuchado En Los Alpes Se Encontró Una Momia De Un Humano Que Data Hace Como De 5000 Años Que Estaba Excelente Que Estaba Muy Bien Conservada Que Estaba En Excelente Estado Y Pues A Esta Momia Se Le Llamó Otzi Y Digamos Tenía Incluso Pues Restos De Su Última Comida En El Estómago Y Si Incluso Los Investigadores Lograron Determinar Por Que Había Y Esto Es Gracias A Que El Hielo Pues Aísla Pues A La Materia Orgánica Del Exterior Y Permite Que Se Conserve Aquí Pues A La Derecha Tenemos Otro Ejemplar Que Se Descubrió En Siberia Que Es Un Mammut Que También Está Muy Bien Una Cría Mammut Que Está Muy Bien Preservada Y Tiene Incluso Hasta Fragmentos De Pelo Otra Utilidad Pues Son Digamos Las Kimberlitas En El Hielo Pues En Los Depósitos Glaciares Esto Pues No Es En Todos Lados Esto Depende De La Litología Si Del Sustrato Rocoso Por Ejemplo Pues En Canadá Que Es Donde Digamos Se Ha Reportado Esto Pues Digamos Como Como Vimos En La Presentación Pues En Un Momento Pues Esta Casi La Totalidad Del Canadiense Estuvo Cubierto Digamos Del Sustrato Canadiense Que Están Conformados Por Algo Que Se Llaman Los Kimberlite Pipes Que Son Pues Unos Tubos Que Vienen Desde El Interior De La Tierra Pues Como Unos Tubos Aproximadamente Que Digamos Sacan O Digamos Expulsan Gran Cantidad De Material Donde Ellas Entre Ellas Están Las Kimberlitas Que Digamos Contienen Diamantes Que Digamos Y Muchas Veces Estos Diamantes Que Se Depositaron Pues Fueron Arrastrados Por Los Glaciares Y Finalmente Depositados Junto Con Los Tills Asociados Al Movimiento Glaciar Como Podemos Observar En La Imagen De La Izquierda Y También Encontré Un Artículo Donde Decían Que En Varias En Algunas Zonas De La Antártida Habían Reportado La Presencia De Kimberlitas Y Varias Capas De Hielo Y Pues Otro Aspecto Es Digamos Las Reservas De Gas Metano Que Digamos Se Asocian A Los Depósitos Glaciares Y Que Digamos Están Acumuladas En Estos Y Que Muchas Veces Datan De Miles De Años Y Que Digamos Pueden Llegar A Representar Una Utilidad Pero También Representan Un Peligro Pues Un Peligro No Tan Específico Actualmente Gracias Al Cambio Climático Pues Se Genera Pues Más Deshielo Más Desprendimiento Y Por Ende Pues Este Gas Metano Que Está Acumulado En Los Glaciares Se Libera A Atmósfera Y Pues Tiende A A Aumentar El Efecto Invernadero Ya Que El Gas Metano Pues Es Incluso Tiene Un Poder De Efecto Invernadero Mucho Más Fuerte Que El Del CO2 Si Entonces Pues Es Algo Que Hay Que Ponerle Atención Y Pues Hay Que Digamos Estudiarlo Mucho Más A Fondo Y Pues Muchas Gracias Eso Es Lo Que Tenía Para Compartirles Hoy Síganos En Nuestras Redes En Facebook La IH Colombia Capítulo Wizzach Nuestro Instagram Y Pues También Si Quieren Volver A Ver La Presentación O Conocen A Alguien Que Pues Vamos A Subir Esta Presentación En El Canal De Youtube De la IH Ahí Pueden Observar La Dirección Y Pues Gracias Por Su Atención No Se Si Tengan Algún Tipo De Pregunta Algún Tipo De Comentario Los Los Escucho Hola César Sí Yo Soy Estudio De La Universidad De Caldas Y También Estamos Haciendo Un Proyecto Sobre La Reconstrucción Paleoglacial Nadal Ruiz Quería Preguntarte Sobre El Último Máximo Glaciar Que Sabe Sobre Él Y Si Se Puede Relacionar Como El Último Máximo Glaciar Por Decirlo Así De Canadá De Colombia O Eso Varía En Cuanto Cambien También Las Latitudes Sí Pues Buena Pregunta La Verdad Sí Pues Eso Depende Depende Mucho De Las Latitudes Porque Digamos El No estoy mal Terminó Y pues Digamos Esto pues Como les digo Como les dije En la presentación Pues Correspondió Al Pues Cuando La Capa Laurentidiana Pues Creció Tanto En Pues En La Parte De Canadá Y Que Cubrió Toda Canadá Y El Norte De Estados Unidos Sí Entonces Pues Pero Pues Esto Valía En La Latitud Sí Porque Pues Es Diferente Digamos Pues Como Pues En Su Momento Pues Yo vi Eso Para Pues Para Canadá Por lo Que Estaba Pues De Intercambio Allá Pues Me Explicaron Fue Digamos Para Esa Zona ¿No? Para Esa Zona América Del Norte Para La Zona Aquí De Sudamérica Pues No Pues Si No No Tendría Pues Un Conocimiento Pero Pues Yo Imagino Que Si Debería Digamos Los Glaciares Debieron De Haber Digamos Tenido Pues Mayor Impacto Un Mayor Una Mayor Distribución O O sea Digamos Tengo Atendido Que Que Incluso Hay Zonas De Digamos Aquí En Colombia En El Macizo De Santander Incluso Tenían Capas De Hielo En Ese Último Máximo Glaciar Si Entonces Pues Habría Que Pues Que Revisar Listo Cesar Muchas Gracias Podrías Dejar Tu Correo También Ahí Con Los Comentarios Si Si Voy A Anotarlo Una Vez Si Pues Si Necesitan Información O Algo Por El Estilo Pues Les Puedo Suministrar No Se Si Tenga Más Preguntas O Más Comentarios Ya Ya La Leo Dice ¿Cómo Describiría El Panorama De Esta Disciplina En Colombia Pues Bueno Aquí Pregunta Jaime Marulanda Trujillo Bueno Pues La Verdad Como Yo Decía Al Inicio Pues Esto Es Es Complicado Digamos El Hecho En Que Por Ejemplo Pues Digamos Es Un Tema Que Por Lo Menos Yo Pues Considero Que No Está Tan Como Tan Difundido O Tan Si O sea Como Tan Hablado Tan Si Tan Comentado En Las Diferentes Escuelas De Geología A Nivel De Colombia Pero Digamos Es Algo Digamos Muy Importante Y Que Digamos Nos Repercute A Todos Porque Como Mencionaba Los Glaciares Están Desapareciendo En Colombia Y Pues Por Más Que Sea Por Más Que Digamos Ya Puedan Llegar Incluso A Estar Condenados Y No Si Ya No Podemos Hacer Nada Ya No Los Podemos Rescatar Igual Pues Digamos Hay Que Medirlos Hay Que Lo Yo Les Decía Del Balance De Masas Digamos En Colombia Pues Está El IDEAM Que Realiza Pues El Inventario Y El Balance De Masas De Los Glaciares De Aquí Pero Pues Es Bueno Saberlo Porque Como Les Mencioné Esto Puede Digamos El Deshielo Súbito Pues Tiene Problemas Para Digamos Movimientos En Masa O Avalanchas Que Se Puedan Presentar La Ares Cosas Por El Estilo Entonces Pues Yo Creo Que Es Bueno Que En Colombia Se Inculque Más En Las Escuelas Este Tema De La Glaciología De La Biología Glaciar Porque Pues Digamos Es Algo Que Nos Compete A Todos Y Incluso También Pues Para Extraer Núcleos De Pronto En El Hielo Y Para Establecerlos Y Analizarlos Y Pues Hacer Proxys Pues Me Creo Que Pues Eso Es Lo Lo Que Respondería A la Pregunta De La Persona De Jaime Marulanda No Sé Si Si Hay Más Preguntas Más Comentarios Cécar Muchas Gracias Por Tu Visión Quisiera Hacerte Una Pequeña Consulta Acerca De Los Trabajos Que Viene Realizando En Colombia Se Realizaron Trabajos Acerca De La Investigación En Lo Que Es Núcleos De Hielo Ya Que Como Tú Dices Cada Año Se va Perdiendo La Información De Los Glaciares Que Guardan Una Valiosa Información Entonces ¿Sabes O Estás Enteredado De Algún Trabajo Que Viene Realizando? Pues Esto Si Se Han Realizado Han Han Sido Muy Pocos La Verdad Pues Porque No O sea La Verdad No Uno Estuve Al Conocimiento De Eso Tendría Que Revisarse En El IDEAM Porque Ellos Son Los Que En Colombia Se En Cargan De Todo Esto Pero Pues Si O sea Como Tal Pues En Su Momento Cuando Yo Estuve Revisando Pues No Encontré Algo Así Digamos Tan Llamativo Porque Es Que A diferencia Por De Perú Que Está El Pico Huascarán Que Si Tiene Bastante Volumen Y Si Se Han Realizado Pues Digamos Expediciones Para Extraer Los Núcleos Y Todo Esto Pues Que Ya Están Documentados En Artículos Pues A Nivel De Colombia Pues No Si No Tengo Conocimiento De De Esto Muchas Gracias Listo ¿Alguna Otra Pregunta Comentario Inquietud Sugerencia César Hay más En el Chat Que Pena Dice La Dinámica De Glaciares Rocosos Comparada Con Glaciares Blancos Es Muy Distinta Y Sabes Cuál Es La Condición De Glaciares Rocosos Esto ¿A Qué Te Refieres Con Glaciares Rocosos Y Glaciares Blancos Sebastián Ledesma No 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 sé Si 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 Tengas Si Si te refieres A los Glaciares Rocosos Los Glaciares Que Están En Las Montañas Los Glaciares Intramontañas Y Los Glaciares Blancos Los Inlancis O Los Que Están Sobre La Topografía No 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 Si 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 Eso Pues Si Es Eso Pues Digamos La Diferencia Es Esto Básicamente Que Digamos Lo Que Yo Mencionaba Era Que Los Inlancis O Las Capas De Hielo Pues Abarcan Una Digamos Un Gran Espacio Y Un Gran Volumen Incluso Sobre La Topografía Y Pues Esto Si Depende Depende Si Por Ejemplo Pues Aquí En el Trópico Pues No Tenemos Las Condiciones Para Para Que Se Formen Este Tipo De Masas Glaciares Tan Enormes Como Si Pasa En Los Hemisferios Norte O Incluso En Hemisferio Sur Si Incluso Ahorita Que Ahorita Digamos En Este Momento Estamos En Un Ciclo Interglaciar Que Digamos Esto Por Ente Pues Las Masas De Hielo Pues Están Disminuyendo Y No Están Aumentando Y En Cuanto A Los Glaciares Rocosos Que Si Entiendo Son Los De Intramontaña Pues Estos Se Forman Es Básicamente Por La Precipitación De Nieve Que Se Acumula En Las Montañas Y Básicamente Cuando Pues Como Estas Montañas Están Muy Altas Pues Tiende A La Nieve Pues Cuando Llueve Pues No Cae En Forma De Lluvia Sino En Forma De Nieve Y Esto Se Va Acumulando Y Se Va Acumulando Si Sería Más Que Todo Eso Y Todo Como Les Digo Va Muy De La Mano De La Latitud Y De Como Tal Del Clima Que Haya Porque Es Que Yo También En Esta Presentación Iba Hablar Un De Los Ciclos Glaciares En Cuanto A Digamos Por Porque Hay Ciclos Glaciares Porque Interglaciares Pero Pues No Alcanzó El Tiempo Entonces Me Tocó Cortar Ese Pedazo Porque Si No Se Extendía Demasiado La Presentación Porque Como Les Digo Es Un Tema Muy Amplio Dice Aquí Que Es El Permafrost Es Como Una Capa Del Suelo Que Está Congelada Si Imagina Tú La Parte Superficial Del Suelo Pero Está Congelada Si Está Congelada Permanentemente Pero Se llama Permafrost Y Pues Normalmente Esto Está Más Asociado Hacia Las Zonas Hacia Las Zonas Digamos El Hemisferio Norte Por Allá En Siberia O Al Norte De Canadá Cerca A Los Polos Donde Digamos Si Es Un Clima Muy Frío A Lo Del Año Y El Invierno Pues Es Muy Riguroso Entonces La Temperatura Se Mantiene Para Que Esté Congelado Los Andes Pues Yo Creería Que Tal Vez En Si En Las Partes Más Altas De Los Andes De Pronto De Pronto También En Argentina En Chile Perdón De Pronto Si La Frontera Argentina Chile Pues De Digamos Los Glaciares En Colombia Pues Digamos Están Prácticamente Casi Todos En Pérdida Y Digamos Muchos De Ellos Ya Están Condenados A Desaparecer O sea Ya Es Cuestión De Años Cuestión De Cinco Seis Años Para Que Ya No Exista Y Digamos En El IDEAM Es Donde Está Registrado Todo Eso Hay Gran Cantidad De Información Si Donde Ellos Dicen Cuáles Glaciares Ya Se Extinguieron Cuáles Se Van A Extinguir Balances De Masas Que Se Han Realizado Si Que Resultados Han Arrojado Esos Balances De Masas Entonces Pues Si Si Tienes Pues Más Inquietudes Jaime Marulanda Trujillo Puedes Consultar En La Página De IDEAM Pones IDEAM Glaciares En Google Y Pues Ahí Te Aparece Dice Aquí En Chile Tenemos Glaciares Rocosas Que Están En Alta Montaña Si Ah Bueno Si Obvio Pues Eso Depende De Que Tanto Sea El Glaciares Rocosos Que Tú Dices Que Están En Alta Montaña Pues Por Lo General No Si No Son Tan Extensos Como Digamos Si Podrían Ser Los Aquellos Que Se En En Digamos En Al Norte De Europa O En Islandia O En Groenlandia O Norte de Canadá Si Se Realizan Estudios De Modelamiento Hirogeológico Para Ver El Comportamiento De Agua En En Si Pues Digamos Esto Es Lo Que Debería Hacerse Es Algo Que Debe Monitorearse Y Si No Estoy Mal Ese Fue Uno De De Los Pecados Por Decirlo Así Que Cometió Colombia Con La Tragedia De Armero Porque No Se Monitoreó Bien Lo Que Pasaba Con Si No Se Monitoreó Bien El Estado Del Volcán Nevado del Ruiz Y Digamos El Riesgo Entonces Si Eso Debe Estar En En Un Constante Si Estudio Y Pues Digamos Como Yo Les Decía Que Incluso Hay Balances Hidrológicos Que Se Le Hace A Los Glaciares Y Se Determina Pues Cuánta Cuánta Agua Puede Extraerse O Cuánta Agua Puede Salir Por Causa De La Abolación Dice Puedes Compartir Materia De Subalegación Ok Voy A Guardar Listo Tienes Alguna Recomendación De Bibliografía De Geomorfología Y Estratigrafía Glacial Si Si Pues Si Quieres Pablo Morales No Si Se Habrá Ya Pues Puedes Dejar Tu Correo Así Como Hizo Hernán Pavón Y Yo Puedo Mandar Referencias O Libros Que Laura Rosana Otro Curso Básico Ah Bueno Pues Dices De Otro Curso Básico Pues Pues Si O sea Pues Podría Plantearse Otro Curso Por Parte Aquí Del Capítulo No Se Si Habría Que Realizar Habría Que Revisar Porque Como Yo Les decía Ahí Esto Hubo Gran Parte Hubo Mucha Información Que Es Digamos Relevante Sobre Todo Aquello De Los Ciclos Glaciares E Interglaciares Que No Alcancé A Compartir Si Que No Alcancé A Presentar Aquí Por Lo Que Les Digo Es Un Tema Muy Extenso Y Por Endes Pues Si Se Hacía Muy Largo Entonces Pero Pues Si Podría Ver Si Se Puede Realizar Otro Curso Básico Para Si Un Curso Básico Pues Podríamos Pues Ahí Estar Pendientes Y Si El Correo Ya Vi ¿Cómo Se Logra Medir Retroceso Glaciar? Preguntan Aquí Ah Bueno Lina Pecho Bueno Pues Eso Es Como Lo Que Yo Les Mencionaba Que Era Lo De Por El Balance De Masas Si Porque Digamos Lo Que Se Hace Es Que Las Personas Van Lo Que Yo Decía Ellos Van En En El Inicio De La Estación De Acumulación Que En El Hemisferio Norte Es El Otoño Ponen Sus Si O sea Eso Es Un Medidor Eso Es Como Imagínate Tú Como Por Decirlo Así Una Vara O Un Esto Si O sea Como Un Instrumento Así Como Un Bastón Que Es Muy Largo Y Eso Se Digamos Se Inserta En El Terreno Hasta Que Se Toca Pues Si Se Inserta En La Nieve Pues Hasta Que Se 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 Digamos Se Hace Contacto Con Con El Sustrato Si Y Eso Pues Tiene Ahí Diferentes Mediciones Entonces Como Yo Te Decía Ellos Van Ponen Eso En Si En Otoño Empieza La Estación De Acumulación Llega La Primavera Van Miden Luego Lo Dejan Ahí Otra Vez Empieza La Estación De Ablación Llega El Verano Vuelve A Llegar El Otoño Y Ellos Vuelven A Medir Si Vuelven A Medir Otra Vez Y Pues Obviamente Lo Lo Que Había Pues La Última Vez Que Midieron Pues Ya No Va A Ser Porque Acaban De Venir De La Estación De Avaluación Y Si Eso Va A Bajar Entonces Pues Ellos Lo Miden Nuevamente Y Como Yo Te Mencione Que Era El Balance De Masas BN Igual A B BW Que Es El Balance De Invierno Más BS Que Es El Balance De Verano Y Pues Con Eso Si Se Haya Pues Se Mide Cuanto Cuanto Si Cuanto Perdió Y Pues Como Retrocedió Y Otra Forma De Medir El Retroceso Eso Se Hace Es Por Por Teledetección Si Por Fotografías Aéreas Específicamente Por O sea Como Por 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 Tiempo Digamos Ellos Dicen No Vamos A Monitorear El Glacial En Fotos Que Tengamos De 1960 Luego En 1970 1980 Y Así Y Ellos Van Mirando Pues Hasta Donde Llegaba Pues Digamos La Superficie Glacial Y Con Eso Pues Ellos Dicen Como No Si Esto El Glacial Pues Estaba Retrocediendo Dice Aquí Dice Bueno Sí Quería Como Hacer Un Comentario Respecto La Pregunta De Linda Pecho Lo Que Tú Dices Es Como Una Una Forma De Medir El Avance Y Retroceso Glacial Pero En Procesos Actuales O Recientes Recientemente Geológicamente Hablando Pero Si Queremos Queremos Mayor Pero Pero Eso Eso Vendría Más Metodología Del Laptop Como Decían Exacto Metodologías De Sistemas De Información Geográfico Hay Cálculos Para Determinar Las Paleoelas Y Eso Permite Como Dar Una Idea Hasta Donde Llegaban Las Lenguas Glaciares En Nuestro Caso En El Último Máximo Glaciar O En Jungle Dryas Pues Eso Como Para Cada Avance Glacial Si Si Claro Eso También Va de La Mano Con Los Depósitos Glaciares Que Se Distribuyen En Los Diferentes En El Territorio Eso También Son Evidencias Que Nos Permiten Hacer Esa Reconstrucción Y También Lo Que Yo Les Decía Digamos Las Geoformas O Las Terreno Y Esto También Nos Da Una Idea De Cómo Se Estaba Moviendo El Glaciar Hasta Dónde Llegó Si Hay Morrenas Terminales Si Digamos Esto Pues Digamos Es Mucho Más Factible O Digamos Se Ve Mucho Más Apreciable En Los Hemisferios Norte O En Hemisferios Sur Que Es Donde Están Con Esta Dinámica De Las Estaciones Y Donde El Invierno Es Más Fuerte Y Los Glaciares Pues Crecen Mucho Más Que Pues Aquí En La Parte Del Trópico César Tengo Una Pregunta Yo He Leído Por Ejemplo Que Los Glaciares Están Relacionados Con El Color Por Ejemplo Con Ahora Se Hace Lo Que Es La Carbon O Carbono Negro Que Son Por Las Emisiones De Material Particular O De Parto Automotor Y Por Ejemplo Si Hay Más Material Particulado Carbono Negro Asentado Sobre Las Masas Glaciares Están A Contribuir A Que Haya Un Derretimiento Mucho Más Rápido Entonces Mi Pregunta Iba A Que Por Ejemplo Si La Litología En Este Caso O El Tipo De Roca Si Tú Tienes Por Ejemplo Un Granito O Una granulorita Que Es De Una Litología Básicamente Clara A Comparación Quizás De Una Lutita Una Caliza Oscura O Bituminosa Tiene Algún Efecto Con El Derretimiento Del Hielo Mucho Más Rápido O No Esto Si 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 Eso Depende Como Yo Les Decía Depende Muchas Veces La Litología Influye Por Eso Les Decía A veces Cuando La Litología Tiende A Ser Poco Consolidada O Tienden A Ser Depósitos Sedimentarios O Cosas Por El Estilo Si O sea Como Esto Tiene Tiene Superficies Que Son Más Menos Rugosas Y Por El Estilo Pues Cuando El Glaciar Pasa Por Allí Esto Tiende Es A Generar Fricción Entonces Al Y por ende, sí, o sea, se derrite y este tiende a moverse y tiende, pues, a... Sí, tiende a moverse más y, pues, se afecta un poco más en... O sea, sí, la dinámica cambia. En cambio, si es una litología, pues, cristalina, rocas ígneas metamórficas que son mucho más consolidadas, pues, esto no... Sí, no, no hay tanto problema. Sí, va mucho más... Pues, es mucho más esto... Más estático el glaciar por esa misma razón, porque no están esas asperezas o esas, esto... Sí, esas superficies rugosas. Y lo que decía es del color, sí, eso puede influir, puede influenciar, ¿no? Y eso se ve más que todo es a la base del glaciar, porque, pues, ahí es donde se da todo ese proceso de erosión, de sedimentación y de transporte. Entonces, esto... Sí, entonces... Y eso también se refleja en los tils, ¿sí? Porque, pues, los tils, que son los depósitos glaciares, que por excelencia que se producen, pues, digamos, reflejan la... Sí, la cantidad de material que el glaciar iba transportando. Entonces, sí, es como eso. No sé si haya respondido a tu pregunta o... O sea, más que todo, mi pregunta iba dirigida a, por ejemplo, a la reflectancia, no, a la incidencia de la luz. Porque si tú tienes un cuerpo mucho más blanco o claro, la incidencia es mucho mayor. Ah, sí, claro. Pero si tú tienes un cuerpo mucho más oscuro, absorbe la luz. Sí, sí, claro. Claro, eso es lo que se conoce como el efecto albedo, ¿no? Que es esto de los principales... Es un factor también que influye, ¿no? O sea, si tenemos... Si el tipo de litología, como tú decías, es oscuro, es esto, pues, alguna... Algún basalto o cosas por el estilo, pues, entonces, tiende a... Si, o sea, la radiación solar tiende a influir más, pues, porque el sustrato absorbe mucho más esto. O incluso, si tú decías, si el glaciar tiene partículas de este estilo, dentro de sí, pues, también esto tiende a, digamos, aumentar la temperatura del glaciar. Sí, sí, sí influye. Digamos, diferente a que tú tengas, pues, el glaciar en rocas pélsicas o en rocas, sí, que sean de color, pues, más claro. Sí, entonces, pues, no va a ser lo mismo. Sí, sí, sí influye, sí influye. Aquí dice otra pregunta de Henry Quispe. Dice, ¿podrías explicar cómo es el... ¿cómo es que el niño afecta a los glaciares del Perú? Pues, esto es más que todo relacionado, porque, digamos, el efecto del niño es un problema... Bueno, es un problema, es una dinámica climática que sucede en el Océano Pacífico, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que, digamos, se disminuye o se retarda las precipitaciones, ¿sí? Cuando hay efecto del niño, lo que se hace es que se alarga mucho más la estación seca, donde hace más calor, y por ende, pues, a los glaciares, en este caso a los del Perú, que están, pues, ahí pegados al Océano Pacífico, pues, no les llega, pues, la cantidad de nieve que les debería llegar. Entonces, por eso es que al final, pues, termina derritiéndose, o, pues, sí, termina, digamos, siendo mucho más importante ese deshielo, ¿sí? Que es lo que se asocia al fenómeno del niño, y eso también va para los glaciares aquí de Colombia. Y, pues, digamos, si quieres, Henry, Quispe, Mamani, si necesitas más información respecto a eso, me podrías pasar tu correo y te puedo enviar el artículo de Thompson, que es el que yo puse en mi exposición, que es el que, digamos, explica muy bien eso. Y, pues, ahí están las gráficas, y esta fue la explicación mucho más detallada. Listo, pues, creo que ya no hay más preguntas. Dice, pues, podríamos... No hay más preguntas, pero que no tiene que ver con la charla. ¿La asociación de hidrogeólogos está abierta como para que los estudiantes nos inscribamos, o cómo funciona esto? Sí, sí, eso está abierto. ¿Tú de qué parte eres? Soy de la Universidad de Caldas. Universidad de Caldas. Ah, listo. No, sí, claro. Digamos, por ejemplo, nuestro capítulo es esto. Esto está, digamos, va de la mano con la CH y con la IH. Pero sí, esto, tú te puedes vincular directamente. Si no hay capítulo en la universidad en la que estás, te puedes vincular directamente con la CH. Directamente, pues, o incluso con la IH. Ellos, creo que la membresía tiene un valor de 80 mil. Y, pues, tú, pues, lo, digamos, les puedes escribir y ellos te dan la información y te dan esto. Hay una cuenta en la que tú puedes consignar y, pues, puedes, pues, vincularte. ¿Y cómo existiría también la posibilidad de abrir un capítulo en nuestra universidad? Sí, sí, claro, claro. Pues, digamos, lo importante, creo que, pues, una vez que yo estuve en la asamblea de la CH, ellos, digamos, creo que eran los de la EAFIT o una universidad de Antioquia. Ellos también querían armar, formar un capítulo de hidrogeología. Pero entonces, esto, lo que ellos decían es que deben, pues, digamos, formar como tal un grupo de estudiantes interesado y, pues, digamos, mandar, pues, las autorizaciones a, pues, a las respectivas escuelas y, pues, escribirle a la CH, ¿no? Y, pues, decirles que, pues, son un grupo de estudiantes de la universidad, de cierta universidad que quieren, pues, formar un capítulo. Y sí, pues, pues, todo eso. Pero, pues, sí, eso ya tendrías que manejarlo directamente con ellos, con la CH o la IH. Listo, señor. Muchas gracias. Listo. No sé si hayan más preguntas. Creo que sí. Dice aquí... Bueno, ya estas son las últimas, creo. ¿Sabes cómo sucede la recarga de los acuíferos en los glaciares? Ah, pues, o sea, si esto es... Sí, esto, pues, depende, es lo que yo les decía, depende mucho es de... de... pues, de la cantidad de agua que haya en la... en la superficie, ¿sí? En la superficie del glaciar y de qué tan bien está interconectado el glaciar para ver esto, si... si el agua se puede infiltrar o qué... para saber qué tanta agua se puede infiltrar y qué tanta de esta, pues, se puede acumular. ¿Sí? Entonces, esto también va de la mano con la permeabilidad y todo esto. Con la permeabilidad del acuífero, con la presión hidrostática, versus la presión de... la presión del hielo, que es lo que yo les mencionaba. Y esto... Bueno, pues... aquí dice la última, dice... ¿Cómo se comporta en el gobierno en zonas con glaciares de montaña, la recarga en acuíferos, cuando la precipitación es siempre sólida y es donde se acumula nieve? Pues, en invierno, como es la zona de ablación, la zona, perdón, la zona de acumulación, pues, no tiende a haber tanta recarga, ¿sí? Esta recarga es más esto... o sea, es más acentuada en la... en la que... en la parte de... de la estación de ablación, que vendría siendo, pues, el verano, ¿sí? Pero, pues, en invierno, pues, no es tanto, por lo que... pues, lo que hace... pues, la temperatura disminuye y lo que hace es, pues, que cae mucha más nieve y se acumula, ¿sí? Entonces, sería como eso, pienso yo. Dice... Buenas noches, de pronto tienes información sobre cómo influyen los ciclos de Milankovic en los glaciares. Sí, de hecho, Manuela González Olguín, sí, sí, sí tengo. De hecho, pues, yo iba a hablar de eso en esta presentación, pero, pues, no alcancé por lo que les mencionaba, que el tiempo, pues, se hace... pues, sí, es muy corto y entonces, pues, no alcancé como... sí, a explicar todo lo que yo pensaba. Se podría ver si se hace otra charla o, pues, sí, simplemente te puedo compartir información si estás interesado en leer, entonces, podrían dejar tu correo. Sí, sí, listo. Ah, bueno, pues, yo creo que ya serían esas las preguntas. Como decía Ilina, pueden escribirle a Luis Camilo Suez Kun, que es el vicepresidente de la ACH, por si... sí, por si les interesa como saber más acerca de... de la dinámica para vincularse y formar un capítulo y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ¿no? Voy a compartir... voy a compartirlas, voy a... compartirlas por aquí, por el chat, para si les interesa. Ah, pues, ahí publicamos información. por si les interesa saber más o si quieren hacer más preguntas, nos pueden contactar por ahí. Sí, igual, pues, la presentación, como les digo, va a quedar en YouTube. Entonces, pues, si les interesa, pues, pueden... y pueden revisar y, pues, nos pueden escribir... y, pues, nos pueden escribir... pues, se enteren, así como esto. Pues, normalmente, pues, había hace múltiples eventos de todo, pues, relacionados con la hidrogeología. Entonces, pues, sí, para...